Muy buenas chavales, volvemos al Victoria 2, a House Divided, ya sabéis en la versión 3.07, vamos a continuar con la guerra de Holanda Ya le podría declarar la guerra a estos, yo creo, ¿no? Sí, vamos a declararles la guerra ya de una vez Podría pedir aliazos, pero bueno, voy de sobra, yo creo Guerra, vamos a dar la pausa Está ahí Y está ahí, ala, ya está todo hecho Ahora tú no me invadas, tío Vale, estamos dando una buena paliza aquí Vale, es que va todo muy bien, joder, más rebeldes, no, por Dios, por tu vida y la... Joder, qué pesados Lo malo es que bajan muy lentamente Ya sé, os dije que no hay problema, pero no hay problema cuando estás en paz Cuando quieres ese territorio que necesitas y tal, es muy jodido y es una putada grande Así que va a haber que esperar Además, dos guerras a la vez nunca es bueno Con lo cual, bueno, en fin Pero bueno, yo creo que ganaremos sin problema eso Tenemos aquí dos ejércitos, tres ejércitos, tres ejércitos que no sirven para nada si me atacan Pero bueno, yo los tengo ahí Y a ver si alguno de estos se me añade al territorio patrio de una vez Que los quiero, los necesito Bueno, vamos a echar un vistazo aquí a esto Ay, Dios mío Vamos a ver Esto es ahí El de 14 aquí Vale, este luego aquí, luego aquí, luego aquí El de 14 luego ahí Genial, ala, ya está todo hecho Uf, esto está aumentando muy rápido, me gusta Ala, cinco ingenieros, más ingenieros, más ingenieros, más ingenieros, más ingenieros Genial Holanda pide papas, ya no quiere más guerra No, la verdad es que no le viene nada bien Nosotros ya llegamos a la franja de tres millones de libras de... De colchón Lo que viene genial, evidentemente, para cualquier guerra Si no, pues, escuchad a Maquiavelo, que es lo que dice Y nosotros vamos a ver si acabamos con los jacobinos estos de una vez por todas Que, bueno, son muy muy molestos, la verdad Que mal rollo, que mal rollo No saben que tal anda aquí la guerra con Holstein Perfectamente Y va A ver, ¿contra quién se quiere poner en guerra? Rusia Contra Kiba ¿Dónde coño está Kiba? Vamos a darle a... Kalat Joder, macho Madre mía Hay un buscador aquí Para buscarla El rollo Kiba Ahí está Kiba Oye No, esto no Kiba Es así, ¿no? A ver A ver Ah, no, con H, vale, vale Ahí estamos, vale Amigo, contra aquí Joder, los rusos se quieren coger ahí Afganistán a saco, ¿eh? Joder Vale Voy a darle un poco de respiro a las tropas Voy a enviar algunos a casa Y cuando digo algunos, son estos tres Te vas a ir a... Aquí Tú aquí Y tú, pequeñín Te vas a ir a Bomberg Bomberg Bueno, otra cosa Lo siento, chavales Pero toca hacer un repaso de... De fuertes Fortalezas, etcétera A ver si ya tenemos ahí todo construido Aquí necesitamos más Este se supone que es el territorio más seguro Pero bueno, yo por si acaso Le doy Nunca viene mal Una fortaleza más Vale, 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 vale Vale Bien Está todo Nada se construyendo a las demás Le falta nada Bueno A ver si conseguimos Dinamarca En breves La verdad me hacé Tengo ganas Lo que pasa es que, claro Al jugar con infamia Bien, como A lo estándar Pues La infamia te ralentiza bastante Otra cosa, ¿no? Pero te ralentiza Siendo un superpoder como es Prusia o Alemania y tal Que, bueno Tiene suficiente capacidad Como para declarar las guerras Que más o menos Puedas ir viendo que puedes Ganar Pues te molesta un poco Pero Que tampoco Tampoco es para tanto Así hace una partida Bastante más interesante Y nada A ver si sacamos a estos rebeldes De aquí de una vez Le estamos haciendo un favor a Holanda Que no se logren ni ellos La verdad Así os lo digo Y a ver La armada 34 Aún faltan Vale 19 Vamos a darle rápido Que ya no tenemos batallas De De estas que peligras Y tal Así que vamos a Ya Reagrupar las tropas Dejarlos en paz Tenemos un ejército Muy muy grande La verdad Sí, prestigio Siempre está bien El prestigio Otra cosa Que quería mirar Es A ver Cómo andan Mis factorías Vamos a destruir Vamos a destruir Sí We're fallen Te quiero Y lower Silexia También te quiero Gracias Stocks change Sí Bueno Dejo de tonterías Voy a ponerlo también En Brandenburgo A ver si A ver si hay suerte Ya sé que Bueno Estoy intentando Con esto de los De los soldados Y tal Pero bueno La verdad es que me parece Algo muy importante En lower Silexia Ya tengo Me parece Voy a mirar Otra vez Lower Silexia Baja Silexia Vamos Sí Se está produciendo Stocks change Y Voy a darle Lo que pasa es que Creo que hay otro tipo De fábrica también Que también se puede Que es la de Déjame aquí Ah no Vale Esto es para seleccionarlas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Vale Financial service Y shares O sea Nosotros el que estamos haciendo Creo que es Servicios financieros Lo que no hay Es Matching parts Así que le vamos a dar ahí Y aquí le vamos a dar Servicios financieros Vamos a echarle un vistazo A ver que tal Está puesto No quiero cagarla tampoco Vale Servicios financieros Y tal Bien Bien puesto Estos son servicios financieros Me da a mí Y la otra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No os Ahí os pruebo Lo que sea Que tenemos Refiniría de azúcar Y bakery Que es como panadería ¿No? Sí Pues vale Ahí me parecen buenos sitios Ost Preuven Esto no será No será eso ¿No? No, no ¿Dónde está Ost Preuven? No, no quiero escribirlo Y le voy a dar a play Para que no perdamos tiempo Pero no quiero escribirlo Coño Ost Preuven Ost Preuven Ost Preuven ¿Dónde coño está Ost Preu? A ver Vamos a sacar la guerra Contra Holstein De una vez A ver No, vamos a dejarlo así Sí Dejo estos dos ejércitos Para invadir Dinamarca Y este se va a ir a A no sé La verdad No sé Aquí Venga Ahí te vas a ir Esto es 45.000 Esto es un gran ejército Se va a ir a Al frente ruso Y la verdad Ya tenemos una buena Masa de soldados Que pueden Hacer frente a los rusos Y a los austríacos Sinceramente Sajonia Austria me está dando Un poco por el Por el cacas Con Sajonia La verdad Se está jodiendo A ellos mismos Pero estamos peleando Ahí Que me cago en la leche Con Sajonia No sé yo Si lo vale tanto Capital A ver Patriotismo Sí Lingoísmo Vale, vale, vale Bien Creo que voy a sacar Este ejército de aquí Ya Oh Se ha descubierto Neptuno Qué bueno No sé si dejar Estos tres ejércitos Así Enfrentados Bueno En el frente De Francia Y Holanda Es curioso Porque yo quería Ser aliado de Holanda Hace bien poco Pero bueno Estas son las circunstancias Que hay En este juego Así que bueno Hay que acostumbrarse Y punto Adaptarse Adaptarse Siempre es lo mejor Bueno Tienen Tienen aquí Un buen frente Estos austríacos No mola nada Vamos a incrementar Las relaciones Que haya paz Chavales Que haya paz Que yo no quiero Movidas aún A ver Déjame ver esto Oh 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 Déjame ver Cállate Coño Los nacionalistas Alemanes Se me han unido O qué Espera ¿Dónde estamos? Frankfurt Sí Se me han unido Los Vamos Que se han revelado Que Que los nacionalistas Pan-alemanes O sea Los que querían Unir a Alemania Entera En un estado Conjunto Se me han unido A Prusia Que sería El estado principal De Alemania Para intentar Ser victoriosos En esa idea De un estado Alemán único Por mi genial Porque salgo Salgo ganando Así que Que sigan todos así Que es un buen ejemplo Uuuuuh Esto me parece Muy buen Muy muy Buena tecnología Solo que el abastecimiento Es un pepino De dolor ese Estoy construyendo Muchos barcos Tengo que tener Un pelín De cuidado Con Uh Refuerzos Refuerzos Menores Autos Hospitales De guerra Joder Es que son todas buenas Tío Me cago en la leche Puntos de Investigación También son muy buenos 30% Joder Sí Voy a darle esto Pero no es un 50% De esto Ni de coña Es un 50% De lo que tú ya tienes Y luego lo que Lo que ves ahí Es una suma Lo que tú empiezas Teniendo Más luego Lo de los Clerks Clerimen Capitalistas Burócratas Etcétera No es solo No es todo esto A lo mejor Es un 50% De 5 De 7 O algo así No os creáis que es tanto Ojalá A lo mejor Bueno Pero es que si son Dos puntos más Ya vale la pena De sobra Eso sí A ver cuánto nos aumenta A lo mejor nos aumenta 0,5 O algo así Que ya entonces Está bien Pero que Dices Joder Coño Podría ser un poquito más Vamos a subir un poco Los impuestos A bajar esto Aquí No voy a bajar los impuestos Mejor Quiero que crezcan Los 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 Craftmen Los trabajadores Sí, sí, sí Sajonia Estaba mirando aquí Sajonia un momento Echando un vistazo Que creo que Austria Está desistiendo ya Lo que nos viene De perlas Por fin Que pesados La leche A darle A Uff Conciencia Vale Está aumentando Un bastante La militancia Eso no me gusta nada Y esto está bajando Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho Bien No, no No, no, no A ver 5, 6, 7 Uff Necesito que baje a 16 Para no joder El límite De infamia Son 8 5, 6, 7, 8 Sí, a 16 Para asegurarme Ya sé que sería 17 Pero a 16 Para asegurar ¡Oh, sí! Steam ship Ya Esto es buenísimo Me han hecho caso Con... ¡Oh! Que perfecto Dios mío No me lo puedo creer Le voy a dar ya aquí A ver si hay suerte Ya Y... Firmo todo Ya lo firmo todo No me lo puedo creer Es que Está yendo perfecto esto Solo faltaba que aquí Hubiera también Partes de máquina Aunque No sé si Forzar tanto Lo de las partes de máquina Creo que ya tengo bastantes Mejor le voy a dar a Craftman Que aún no he cumplido Aún no he llegado Al cupo de soldados En ningún momento Así que Estoy bastante bien No me preocupa Bien Más prestigio Brandenburgo sería un puntazo Que me hiciera caso Y... Tener aquí Stock exchange También Espera Uno Stock exchange Y aquí también Vale, vale, vale No pasa nada Vamos a aumentar Trabajadores Primero Y luego ya le doy Al stock exchange Este No, aquí le voy a dar A trabajadores También Eh, plantas farmacéuticas Esto es buenísimo Da muchísima pasta Esto Si tienes la suerte De tener una Siempre da positivo Por lo menos En mi experiencia Siempre me ha dado positivo Es muy, muy bueno A ver Otra cosilla Mmm... ¿Qué iba a hacer? No solo iba a subir un poco Los impuestos Sino que además Para... Así Lo que iba a haber Joder, no Bavaria, vale Bavaria Por ahora no me importa demasiado Sí Un 0,50% más De movilización Eso es muy bueno 16 de prestigio Zasca La leche Quiero Esto Con esto conseguimos Bastante más pasta De los impuestos Es que todas son buenas Joder Son todas Muy, muy buenas Es una putada eso Oye, aquí Estos son de Dinamarca No, de Hannover Vamos Llevan así media hora Me están poniendo nervioso 17,72 Venga, que siga bajando Que siga bajando Lo que no sé yo Racionarios No, no, no Ni de coña Vale Prefiero esto Vamos a ver una cosa Justificar guerra Por conquistar Nacho No me deja ¿O qué? ¿Tienen más estados? ¿O qué? ¿Esto qué es? ¿Cuántos estados tienen más? Los Los señores de Dinamarca Me están rayando ¿Cómo se dicen Dinamarqueses, tío? Es que No tengo ni idea No sé Añadirlos a la esfera O algo así No sé Me están poniendo nervioso Yo quiero conquistarlos De una vez ¿Cuántos territorios tendrán? A ver Dinamarca Vamos a ir a Territorios Esto es un territorio de Dinamarca Nada más Así que tienen que tener algo Por el mundo No, esto es todo de Reino Unido Claramente Reino Unido Peruta Atlántano Aquí no tienen nada Pero nada Vamos a ver No voy a tener Alguna isla Por el norte Seguro Vamos a ir al norte Oh, Bélgica Quiere alianza Dime que esa isla No es de nadie Como sea por esa isla Por lo que Dinamarca No quiere No quiere Coño Déjame en paz Tío Ahora Esta isla No es de nadie Pues vale Pues oye Mira Vamos a ver Vamos a ver con quien Estás aliado No vaya a ser Que lo que quieras Tú es protección De Francia Si es lo que quieres Vale Es una guerra Contra Francia No sé Igual me vendría bien Si vamos a aceptar Si tenemos protección contra Holanda Protección de Inglaterra No protección de Inglaterra Pero bueno Menos tendencia en que nos declare una guerra Inglaterra Vamos a mejorar las relaciones con Inglaterra A partir de ahora Igual Igual Creo que voy a ir pasando Mejorar relaciones con Austria Y con Rusia Ya no lo veo tan necesario Aquí tenemos una fuerza bastante considerable Sinceramente 70.000 soldados aquí Es que se dice muy muy pronto eso En serio No Esta de Ingenieros La quiero Ah sí Este ejército me gusta ¿Qué? ¿Queréis tropas en la frontera? ¡Cero fallo! Yo os llevo tropas a la frontera No hay ningún problema Hijos de puta Estáis atacando Caracovia La madre que los Caracovia la quería yo La madre que los trajo Puñetas Vamos a llevar este mini ejército Joder Esto es solo infantería No puedo llevar esto A ver Ahora sí Venga va Recutaros ya Uf 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 A ver Esto se está poniendo un poco tenso Vamos a darle Fast forward Yo le voy a atar así a saco Espero no fallar ninguna elección La verdad es que Solo darle más bien a velocidad Y pa Y a ver si hay suerte ¡Sajonia nuestra! Venga Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Sí! Joder Por fin Dios No me lo puedo creer La leche Austriacos de las narices Tío Por fin Es nuestro Sajonia Ahí tenéis nuestra esfera Influencia La leche No me lo puedo creer ¡Puah! ¡Dios! Mira que costó ¿Eh? En serio Y ahora No sé si irá por Bavaria Voy a por uno de estos pequeños De aquí O el Baden O Bavaria Ah no Esto es de Bavaria Coño Vale, vale Este es mío Este es mío Y este es mío Genial ¡Sajonia por fin! Hombre Por fin Te costó No está liada con Austria Ya Genial Está liada con Ah vale Con Gese Vale No hay problema Pensaba Había leído ahí Algo parecido a Dinamarca Y dije yo Liada Liada parda Me voy a liar con Bueno Voy a pelear por Bavaria Aunque no tengo Tengo frontera Sí vale Si tengo frontera Sí Genial Voy a pelearme por Bavaria Ah no A Honduras Esta Esta putada que me hizo Austria Que cabrones son Pues nada Por Gutenberg ¿Queréis lío? Pues os doy lío Aunque no tengo Sí Sí tengo frontera Así que Bien Gutenberg es Es un buen añadido A una esfera ¡Ustia la leche! Que se acaba de liar ahí La leche La leche Nada Voy a pedir la paz ya No le voy a pedir ya el territorio Porque Estoy viendo que aquí va a haber un lío de mil pares A ver Siak Se lo voy a pedir ya Aunque me añada 8 Bien Me he pasado en 3 con 3 En 0 con 3, 3 Pero es que yo no puedo No quiero Más que no puedo No quiero mandar aquí a las tropas a luchar contra todo eso Que les den Cuando me pidan la paz y me den esos territorios Yo acepto felizmente A ver 50% Oye Pues ha aumentado bastante Me alegro Me alegro Fue una buena decisión A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Estuto de mercado Coste factoría Wow Eso está bastante bien Es que todo está bien Tío Todo está muy bien Pero por si vamos a tener una guerra Le voy a dar ya esto Porque Bueno Por si vamos a tener guerras Pronto Porque me da a mí que sí Y de las que duelen No de las fáciles que estamos teniendo Mirad Estos franceses El ejército que están poniendo aquí En la frontera La leche Bueno Que estamos previniendo ya Alguna guerra seria Contra Austria Y contra Rusia Que sí Que nosotros la verdad Es que tenemos un muy buen ejército Por aquí Así que Tampoco es que esté cagado Pero Joder Hay que tener un poco de precaución Necesito un puerto Muy potente Que va a ser este Necesito este Muy muy potente Que le voy a dar a Esto al máximo Evidentemente Este lo voy a dejar en 2 Y este va a ir en 3 Y necesito Uno de este Este de aquí Lo necesito a tope Porque aún estamos en el clipper Sí Y este también va a ir a tope Que son todos muy muy importantes Vale Y en Brandenburgo Voy a intentar Es que Quiero intentar que surja Sears Y todo esto Pero No hay suerte Este de Brandenburgo Tiene la cabeza dura Dura A ver No hay mucho paro La verdad Está bien Mucho no Es que apenas hay paro Está muy muy bien Los Los señores de Hanover Lo están haciendo bien Están cargándose aquí a todos Lo hacen bien Voy a ver si puedo pedirles la paz Y lo aceptan Oh Quieto Fiera No Fiera no Holanda ¿Qué quiere? Friesland Vamos a mirar Donde está Friesland Se lo voy a dar Porque si yo me quedo Con Hanover Tiempo al tiempo Pero Si me quedo con Hanover Pues me quedaré con Friesland ¿Qué es esto? Friesland Se quiere quedar con todo esto Hanover La leche Menudo superpoder ¿No? Aunque es mi aliada Así que por mí bien De lujo Y mi Está en mi esfera Así que sí Le voy a dar que sí Si Holanda acepta Yo le doy que sí No tengo ningún problema Esto no Que esto No sé Cilan Igual es mi Está en mi esfera Y todo Buena idea Bueno pues vamos a acabar La guerra contra Holanda Y Tatatán Nos olvidamos de los holandeses De sus rebeldes Hanover acaba No ha doblado Pero Ha sumado Un tercio De su territorio Al que ya tenía Y nosotros Nos hemos quedado Con este territorio Colonial Que está más que muy bien Ya os lo digo aquí Está más que muy bien Y nada Tenemos ya Camino abierto Hacia Asia No hacia No No hemos podido pedir aquí La Guayana holandesa Porque ya es demasiado Infame Y no podía Pero tenemos el camino abierto Voy a enviar un barco Con tropas Sí No os preocupéis Que sí Que lo voy a hacer Y vamos a ver Si puedo crear aquí Una armada Ya Sería un puntazo Una armada no Un ejército Un pequeño ejército Joder Vamos a ver aquí En Asia Sí Sí que puedo Vamos a mirar Una de estas Una de estos Y una de estos ¡Hala! ¡Ea! Voy a poner aquí Un rally point De infantería Bien, bien, bien Me gusta Me gusta la idea Aunque creo que voy a mandar Un ejército de 30.000 Vamos a mirar Vamos a mirar Cuánto aguanta Ah, sí Aguanta de sobra Aguanta tropas de sobra Esto Sí, pues voy a enviar Un ejército allá Pero eso va a ser En el siguiente capítulo Que ya llevamos Unos cuantos minutos De más Yo creo Así que nada, chavales Un saludo muy grande Yo voy a seguir grabando Tengo mucho tiempo Voy a grabar mucho Y vais a tener muchísimos capítulos Así que nada Hasta el siguiente capítulo Un saludo Y mirad la de tropas Que estamos aumentando ya Me encanta Venga Hasta la próxima